Ay, patroncita. Ay, pero qué fogoso usted. Ay, patrón. Sonría. Los estamos grabando. ¿Y cuál es tu casa? ¿Mi casa? La que está allá. Esa que está allá. Mi casa. Joder, niño. Querido nietecito. Necesito tu ayuda. Tienes que hablar con tu abuela. Lo que me preocupa es que esté sola. Ah, bueno, pero no hay problema. Le presentamos un amigo. Tengo un amigo que se llama Pablo. Le encantan las mujeres. No, es que ella ya tiene el candidato perfecto. Ah. Entonces, ¿cuál es el problema? Que él no lo sabe. Ahora sí que no entiendo nada. No te preocupes, mi amor. Después te explico. Bueno. Isabela, yo te amo. Entiéndelo. Gladys no significa nada para mí. Teresa Racillas. Sí, sí. Miguel Ignacio. Lo nuestro terminó. Y terminó. Piensa en nuestros hijos. ¿Tú no pensaste en ellos cuando te revolcabas con tu empleada celpática en la oficina? ¡Qué vergüenza! Isabela, yo te amo. Yo ya no te amo. Si me dejas, voy a cometer una locura. ¡No me interesa! Mira el papelón que estás haciendo. Mejor nos vamos adentro. Sí, mejor. ¡Tú no! Si hubiera sabido que se iban a poner así de melosos, no hubiera aceptado venir con ustedes. Bueno, quién sabe. Tal vez las cosas mejoren para ti. Cállate. No, no. ¡Eh! En este momento lo que necesito es un abrazo. No quiero que me toques. ¡Todo lo que me está pasando es por tu culpa! ¿Qué dices, juefito? Todo esto es culpa tuya. ¿Cómo va a ser? Si le traes lo quiere. Si no te hubieras aparecido en la oficina, nada de esto hubiera pasado. Pero usted me llamó. Fue a hacerle sus masajitos. Le llevé a su tacacho. ¡Qué tacacho, Nicocho, cuartos! No quiero saber nada más de esa comida pesada y grasosa. Esto me pasa por seguir tus costumbres celmáticas. Tranquil, está alterado. Yo le voy a hacer unos masajitos. ¡Suéltame, suéltame! No quiero que me toques nunca más. ¿Pero me puede decir qué está pasando? ¿No? ¿No decías que te sentías incómoda con todos enfrejados? ¡Shh! ¿Ya puedes? Ahí está bien flanco. Hola, mía. ¿Cuánto tiempo? Qué linda estás. ¿Y te parece? Gracias. Qué coincidencia, ¿no? Calle, ¿tú sabías de esto? No, no sabía nada. Es una linda coincidencia, hermanito. Claro. Ni que fuéramos adivinos para saber que Fernandita vendría con su amiga inseparable, ¿no? ¿Ah? Tantito. Siéntate, siéntate. Sí, siéntate, gatita. Ven, ven. Gracias, Mariano. ¿Qué harías sin ti? Bueno, cumplí con mi deber. No, no es para tanto. Fue una suerte que estuvieras en ese momento tan terrible y pudieses controlar la situación. Bueno, como abogado, mi deber es evitarte los disgustos. Lo importante es que tenemos las pruebas y tu divorcio es inminente. Sí. Y ahora estoy más tranquila porque sé que tengo un hombre como tú a mi lado. Peter, ¿quieres que te abrace a ti también? No, no quise interrumpir. ¿Desean algo los señores? No, no deseamos nada. Y sí estás interrumpiendo. A tu cuarto, Peter, que tenemos que ver los papeles del divorcio. Como usted diga, señor Isabela. Siéntate, Mariano. Sí. Mira, te muerde. Madame tiene que ver esto. Tú eres la causante de todas mis desgracias. Tú con tus comidas y tus atenciones interesadas. Yo estaba de lo más bien. Todo esto ha pasado por tu culpa. Yo estaba de lo más bien. A punto de recuperar a mi mujer y a mi familia. Y ahora Francesca se ha salido con la suya y me botó de la empresa. Pero yo no tengo la culpa de nada. ¿No tenías que ir a la oficina a seducirme? Pero todo esto es una trampa. Un momento. ¿Tú no estarás en combinación con mi suegra? No. ¿Cómo cree? No, yo le soy fiel a usted, patrón. ¿Cómo va a ser? No, claro, qué va, qué va. Si tú no eres tan inteligente. Tú eres una pobre selvática. No me digas sí tampoco, pues. No tienes idea de todo lo que me has hecho perder. Estoy en la calle. No tengo nada. ¡Nada! Pero, patrón, todavía nos tenemos a los dos. Podemos ser felices. Mire, ya no tiene a la suegra ahí que la moleste. Ni a la esposa, toda una bruja tampoco que le moleste. Podemos irnos a Tarapoto. Podemos cumplir nuestro sueño. Tenemos nuestro hotelito. Chiquito, no importa, lo vamos haciendo crecer de a poquitos. Estamos los dos juntos. Todavía podemos ser felices. ¿Qué dices, patrón? ¿Pero tú estás loca? ¿Ah? ¿Tú crees que yo me voy a ir a vivir al monte lleno de animales y mosquitos? Regrésate tú a la selva de donde nunca debiste haber salido. ¿Quién me está botando? No quiero saber nada de ti. ¿Me entiendes? ¿De dónde quieres que te pague? Si no tengo trabajo, volteame de cabeza para que vea que de mis bolsillos no sale ni un sol. ¿Quieres que te pague? ¿Encima quieres que te pague? Tú deberías pagarme a mí. Por tu culpa no tengo nada. Estoy en la calle. Pero si quieres, yo le puedo cocinar gratis. No quiero saber nada de ti. ¿Me entiendes? No quiero saber nada de ti. No quiero saber nada de tu comida asquerosa. Mira cómo tengo el colesterol. Estoy hecho un panzón. Estoy con el colesterol hasta las nubes. No quiero verte nunca más. ¿Entiendes? ¡Te acaso! ¡No quiero! ¿Y qué fue de ti? Nunca más me volviste a llamar. Es verdad. Después de la trigésima vez no te volví a llamar. Es que pensé que tenías la cabeza en otra persona. Finalmente estuviste con Lucho Temoche. Oye, cuñadito. ¿30 veces para captar la choteada? Veo que eres bastante insistente, ¿no? ¡Mmm! O sea que ese es tu modus operandi. Insistir, insistir, insistir hasta que te atracan por aburrimiento, ¿verdad? Bueno, la del terco a veces funciona. Es cierto. ¡Mike! Pero lo mejor que te pudo haber pasado en la vida Fernanda es conocer a Mike. Eso sí es verdad. Gatita, me parece... No sé qué tenías en la cabeza cuando te metiste con Joel. Cayetana, por favor. Perdón. Bueno, pero lo que Jan no sabe es que Mía ya no está con Lucho Temoche, ¿verdad? Sí, ya fue. Ya no quiero volver a saber de él. Ahora estoy soltera. ¿Y tú? ¿Estás saliendo con alguien? No. Digo, es difícil conocer una chica tan linda como Mía. ¿No, Jan Franco? Es cierto. ¡Mmm! 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 Te explico un poco. Ahora que tenemos todas las pruebas de la infidelidad de Miguel Ignacio, tenemos todas las de ganar. Sí, no tenemos que hacer concesión de nada. Eliminamos los puntos 23 y 48. Isabela, te felicito. Tu divorcio es un hecho. Estoy triste. ¿Por qué? ¿Lograste lo que querías? Sí, porque ahora que sale lo de mi divorcio ya no vas a ser mi abogado. No, no puedo ser tu abogado para lo que necesites y cuando lo necesites. Pero ya no te voy a ver tan seguido. Bueno, admito que... que me hace falta una compañera de tenis. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Quiero seguir jugando tenis contigo! Sí, eres muy buena, ¿eh? Pero tienes que mejorar un poquito al revés. ¿Me enseñás? Claro que sí. Tere, ¿ya has dormido en tu cuarto? ¡Ay, sí! No va a dormir en la calle, ¿no? Mi Tere, mira. Tú eres buena gente. Esa Gladys te va a pegar sus malas costumbres. No hables así. Ella es una buena chica y es mi amiga. ¡Mira! ¡Está llorando! Sí, Tere, pero no te vayas a meter, ¿ya? ¡Gladys! ¡Mira! ¡Ay, Gladys! Me ha gustado feo de su casa. A mí, feo, me ha tratado. ¿Qué? ¡Ay, no! Yo no se la aguanto una masa. Ahora sí te voy a decir... No hagas nada, no hagas nada. Ya no hay nada que hacer. Dicen que por mi culpa le han gustado de trabajo. ¡Mira, amigo! ¿Qué tal? ¡Caro! Si tú le has apoyado en los momentos más difíciles, ¿cómo va a decir eso? ¡Ay, amiga! Yo le quiero. Nos íbamos a ir juntitos al monte. ¡Pero me ha votado! Esto ya lo he escuchado antes. ¡Ay, qué día! Necesito relajarme. No puedo permitir que Peter me gane al mayor. Tengo que practicar. ¡Espera, Peter! ¿Ya? Su coñac, madame. ¿Dónde está? Se lo serví en la sala. ¿Me vas a hacer bajar? Bueno, es mi nueva estrategia para que haga ejercicio. Entonces, olvídalo. Ay, prefiero quedarme. No debo tomar tanto alcohol. Entendido. Entonces, ¿por qué no baja al Family Room para ver televisión? Me aburre ver televisión, Peter. Mejor juguemos mayón. ¿Te provoca? ¡Ay, excelente idea! Enseguida preparo la mesa y la espero bajo. Pero acá tengo el juego. ¡Juguemos! Se me quitan las ganas. ¿Cómo? No digo que me acabo de acordar que tengo que hacer. Sobre todo en el primer piso. Bueno, anda pues, hazlo. No te voy a interrumpir. ¿Pero no quiere bajar para vigilar mi correcto desempeño? Confío en ti, Peter. Todo lo haces correctamente. Pero no quiere bajar a tomar aire. Prefiero quedarme, Peter, después de todo lo que pasó hoy. No, no, quiero descansar. Pero, yo, este... Adiós, Peter. La señora Isabela está muy efusiva con el señor Penn Davis. Hubieras empezado por ahí. Vamos. Ya, Gladys, no te pongas así. Ese hombre no vale la pena. Ninguno vale. Ya sabíamos que el Miguel Ignacio era malo. ¿Qué le voy a hacer, pues? Cuando uno se enamora, todo lo bonito lo ve. Nada lo mal se fija. Sí, pues cuando te enamoras pierdes la cabeza. Ya, deja. Estás pensando en Nicolás y piensas en chabraco. Abuela. ¿Cómo sabes en quién estoy pensando? A ver. Ay, Grace, por favor. A ver, a ver. ¿A quién estamos consolando? A la Gladys. Sí. Pero es que es increíble cómo te ha tratado ese patán. Después que le cocinaste con tanto cariño, con tanta voluntad, viniste a mentir de esa manera. No, no le mintió. La insultó. No te confundas. Ah, bueno, sí. Ya, bueno, todos los hombres son iguales. El que te mintió fue el platanazo. Sí. Ya. Ya, mamá. Imagina tú también. Tú también. Ya, ya, ya. Hija, no me parece nada correcto que estés... No hay nadie. Los vi muy acaramelados. Uy. Vamos, Mariano, así. No seas tímido. ¿Te gusta? ¿Te gusta o quieres más fuerte? O más delicado, de repente. Muy bien, así. Como una jugadora. Mariano. ¿Qué pasa? ¿La estoy ayudando con su revés? Es un movimiento de tenis. ¿Qué? ¿Qué pensaban? Ya, hija, ya, ya. Olvídate, olvídate. Tranquila, ya. Olvídate de ese mal momento porque todos los hombres son una basura. Apenas aparece otra, te cambian sin asco. ¿Sí? Palomita, palomita, palomita. ¿Ya me perdonaste? Tú de nadie. ¿Qué maldónde? No se fuera. Trátale a mi papá, él se lo merece. Tere, déjale a la Gladys. Vamos a xeretear. Yo también que les hable. Pero... Yo quiero... ¿Cómo viene? Sí. Charo, mi amor, tenemos que hablar. ¿Tú? Anda a hablar con tu mamá. ¡Ay, estos hombres! ¡Bravo, Charo! Muy bien, muy bien. ¿Qué falta alguien? Yo, pero no tengo a quien odiar. Bueno, pues ya debería. Ay, estos todos los hombres son guábalos. ¿Cómo es tú? Ya debería, pues, Charo. Ella es una niña criatura. Ya es una mujer. Ya habla bien, ella es chica. ¡Me da la secuencia! Ella es chica. Tú le da la pata y me vuelve a la cocó. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No me quiere ni ver. La mujer más linda del mundo no quiere nada conmigo. No debí encubrir a mi madre, pero... ¿Cómo hago para mis tartas? No me puedo ir sin hablar con ella. Raúl. ¿Y esas flores? Seguro vienes a burlarte de mí. No entiendo. Ah, no, las flores son para Charo, pero no me las recibió. Vine a hacer tiempo. No te creo, eres un burlón. Seguro traes flores para mi entierro. ¿Te habías muerto? ¿Por razón no eres tan feo? No estoy de humor para tus bromas. Lo siento, yo tampoco estoy de humor. Charo está muy molesta y no me quiere hablar. Ni se compara con lo que me pasó a mí. Ah, tu primera pelea de enamorados. Con razón vi a tú, Gladys, llorando en la casa de los González. ¿Y a mí qué me importa que llore? ¿Mi Gladys? Yo no quiero saber nada de la mujer que me llevó a la ruina. Oye, Joel, ¿en serio no te creo nada? ¿Eres mi mejor amigo, sí o no? Supuestamente sí. Entonces me tienes que creer, pues. Pero Joel, cámbiame de flor, oh, pez. No me vengas con el cuento de que de la noche a la mañana una modelo buenaza se fija en ti. Es que así fue, poquito gordo, por mi madre, te lo juro. Mira, ella solita me coqueteaba. Es más, me trajo hasta mi casa acá en su carro. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo tu mamá? Bueno, bueno, no la traje hasta mi casa, mi casa a casa, pez, ¿no? O sea que ese tipo de chicas están acostumbradas a otras cosas. Por supuesto que están acostumbradas a otras cosas. Están acostumbradas a salir con personas altas, guapas, fornidas y con plata. Y tú no tienes ninguna de esas cosas. Lo único que tienes es una cara de pez, nada más. Una cara de pez, gracioso eres, pollo gordo. Pero chequeame bien, hermano. ¿Ah? Yo tengo mi simpatía y mi carisma. ¿Te das cuenta? Sí, sí, claro. Oye, ¿no me crees? Pollo gordo, mira, al principio fue un poco difícil, ya, porque tú sabes que ese tipo de chicas tienen así las naredes pingadas, pez, ¿no? Pero después con mi flor o con mis cositas riquichichimas, en una cayó, claro. ¡Pum! Se cayó de cabeza, pez. Eso fue lo que pasó. ¿Qué te pasa, pollo gordo? A mí en ese tipo de cosas nadie me gana, hermano, porque yo tengo harto barrio, harta calle. La calle es todo en esta vida, ¿entiendes? Ah, hazme caso. ¿En serio? ¿En serio esa cosa funciona? Claro, pez, pollo gordo, salió tu corralo, te voy a escuelear, vas a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, compáñame. Mamá, Mariano es un caballero. Prefiero no opinar. Me voy a retirar. Quiero preparar los papeles de tu marido, de tu ex marido. Te acompaño a la puerta. Los hombres huelen a las mujeres divorciadas, Peter. Apenas se separan, aparecen las alimañas. Gracias por todo, Mariano. Cuando tenga todo listo, te llamo. Hasta luego. ¿Se puede saber qué les pasa? Peter me hizo bajar. Mariano se portó muy bien conmigo consiguiendo mi divorcio. Fui yo quien contrató a la secretaria y Peter ideó el plan. Puse mi granito de arena. Sí, pero Mariano los pescó infragante y filmó todo. Hija, con Mariano Pendevis, no. Mamá, soy una mujer grande y sé perfectamente lo que hago. La próxima vez que vaya, me voy a pedir el mismo en la Uy, buenísimo. Sí, yo soy re engorda. Encima que el dinero es horrible. Ah, no. Ahí está, joven. No, no, no te preocupes. No se va a acercar. ¡Oh, qué te pasa, wey! Pa' tu información ya no me interesa, ya. Yo ya no ando con chibolas. Uy, lo veo y no lo creo, ¿eh? Ah, perdón, ante todo. ¡Ricolás! Hola, novia de Ricolás. Y Lacha, ¿qué tal? Hola, Mike, gringo atrasador. ¡Y en guapo! ¿Por qué te saludó? ¿De dónde conoces a Joel? Vamos a la casa, chicos. Ahí no se la va buenazo, así que... Ya, ya, vaya nomás, wey. Voy a estar perdiendo el tiempo con chibolas cuando tengo una top model que te lleva más de una cabeza. ¡Vaya, vaya nomás! ¡Vamos, Valle! Ella me destruyó. ¿De verdad no sabes? Ni idea. Francesca me votó de la empresa. Me encontró con Gladys debajo del escritorio. ¿Debajo del...? ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué crees? A ti siempre te gustaron los lugares complicados, ¿ah? Me tendieron una trampa. Se apareció con Isabel y con Penn Davis y me grabaron en video. Adiós... Adiós trabajo, adiós gerencia, adiós matrimonio, adiós vida. Todo en un segundo. Pero que no crean que se van a salir con la suya. Le pedí a uno de mis hombres de confianza a la constructora que venga para... Yo abro. Yo le dije y usted no me hizo caso. ¡Esa mujer lo va a llevar a la ruina! ¿Se acuerda? La Gladys es un jinete del apocalipsis ¡Peor que el tunche es! ¿Y te dejó en el instituto y nada más? ¿Y a dónde querías que fuera? Tenía clases. Yo por un chico así me tiro la pera todo el semestre. Si quieres, te lo regalo. No, gracias. Aparte, tu abuela ya me amenazó. ¿Por qué tendrán que meterse todos cada vez que aparece un chico? Sí, en verdad, me apareces el perno. ¿Por qué se meten? ¿Qué les importa? Ya bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo vas a volver a salir con él? Yo creo que hay que comprarte ropa más chévere. Oye, ¿se lo invitas a los carros chocones? No, Margarita. Al paintball. Tampoco. Cuando digo que no me gusta que se metan en mi vida me refiero a ti en especial. Pero yo sé tu amiga. Alguien te tiene que ayudar con Gianfranco. ¿Sino quién? Nadie. Porque con ese chico no pasa nada. Sí, claro. ¡Ja! ¿Y no has visto cómo te busca, cómo te mira, cómo babea? Es tan lindo que un chico insista tanto. No es tan lindo si no te interesa. Gianfranco. A Mía le encanta ir de campamento. Sí, es tan lindo dormir en Carpal. Al costado de la fogata, en el campo. Ahí escuchando el río. ¡Ah! Ya tienes quien te acompaña en Marcahuasi, hermanito. ¡Marcahuasi es lo máximo! Nico, vamos todos juntos, pues. ¿Marcahuasi? Claro, qué bacán. ¿Puedo llevar mi tabla que te revientan las olas por ahí? Ay, Nicolás. Ya, ya, ya. No son muy público, nada más. Mi amor, creo que ellos quieren ir solitos. Tú no te preocupes nada. Yo tengo todo el equipo. ¡Perfecto! No, lo siento, Mía. Me cae muy mal la altura. Prefiero no regresar ahí, en verdad. Ah, pues. Ay, ok, está bien. ¿Y qué tal Luna Buena? ¡Claro! ¡Claro! ¡Luna Buena es lo máximo! ¡Podemos hacer canotajes! ¡Claro! Chicos, chicos, solos, ¿no entienden? ¡Solos! Ah, no, no, ya entendía, ya entendía. Sí. Ellos van a Luna Buena y nosotros a Marcahuasi. Ah, está mejor. ¿Qué pasó? Si no hay hotel y no voy, no me gustó. Sí. No, yo tampoco estoy muy interesado en la aventura. Disculpen, en verdad. Ah, bueno. Tampoco es que solo me interese ir de campamento, ¿no? También me gusta el origami. Sí, el origami. Qué interesante, Mía. ¿Qué? Sí, es más, ahorita te hago una pajarita. Mira, esperamos un rato. ¿Alguien tiene hoja de papel? Por favor. No tenemos, Mía, no, mira. No, Mía, no hagas nada. Mía, por favor. ¡Hola, mujer! Es una broma, es una broma. Tú ríes cuando me vas a... No le hagas caso. Origami. Es muy brominosa. Una ocurrente, ¿eh? Es una ocurrente, así, así. Ocurrente, como ella sola. Mía, mía, por favor. Yo se lo advertí y usted no quiso escucharme. La Gladys acaba con todos los hombres con los que se involucra. Yo no tengo por qué seguir escuchando las idioteces de un simple guachimán. Hey, un momento. ¿Cómo que simple guachimán? Para su conocimiento, yo soy egresado del Instituto Superior Tecnológico Juelícitas, Victoria del Campo y Jugueroa de Cárdenas Carrillo de Tarapoto, que es más conocido por sus iniciales. El IST, EJVDC y EJVDCC de Tarapoto. ¿Le conoce? ¡Fuera! ¡La Gladys mató a mi cútero, Roberto! ¡Fuera! Y ahora le mató a usted también. El IST, EJVDC y EJVDC de Tarapoto no es cualquier cosa. Hey, amigo. ¿Podría decirme dónde vive el señor de las casas ahora, por favor? Sí, allí vive. Gracias. Un momento. ¿Qué le estás trayendo? Mira, yo soy el jefe de seguridad de las lomas. Tengo que inspeccionar ese paquete. A ver, a ver. Ya, circula, circula. Gracias. Tiene una cara de chicapa. ¿Qué pasaría en las lomas si yo no estuviera alerta? En serio, Margarita. Hay algo que no me cuadra. Me parece muy sospechoso que de la noche a la mañana, un chico que ni siquiera conozco me esté buscando mañana, tarde y noche. Y, oh, casualidad, es hermano de Cayetana. Esa no es su culpa. Uno no elige a su familia. Es un truco. Yo no me la creo. ¿En verdad crees que Cayetana está controlando a su hermano? Bueno, tampoco digo que sea un robot. Aunque ahora hacen robots bien parecidos a la gente. Margarita, ¿podrías dejar de decir tonterías? Es obvio que quiera defender a su hermana. Seguro ella le habló pestes de mí y él me busca, no sé, para entusiasmarme y luego burlarse de mí. Ves muchas novelas. Lo de los robots estaba muchísimo más creíble. ¿Y sabes qué? Relájate. ¿Acaso un chico lindo no podría fijarse en ti? Sí. Puede ser. Pero es hermano de Cayetana. Dejas de ser tonterías. Ay. ¿Yo qué te lo hago para ti? Mira cómo respondes. Ya, borra eso. Encima de mi cuaderno. Gracias, Pancho. De nada, compadrito. Más bien si tienes para el taxi que me está esperando afuera, por favor. Ah. Ah. ¿20 soles está bien? Perfecto. 20... Sí, 20 soles, ¿sí? Toma. Bueno, gracias. Fue un gusto. Hasta luego. 20 soles. ¿Qué fue lo que pediste? El CPU de mi oficina. Vamos a ver cómo manejan la empresa sin la información que tengo acá. Ay, qué tranquilidad. Todo está tan silencioso, tan vacío. Mejor así. Reconstruiremos esta empresa desde cero. Entremos a la oficina. ¿Por dónde empezamos? ¿Piensas ese cargo usted mismo, madame? ¿Por qué no? Hasta que encuentre un gerente de confianza, me recargo yo misma. Bueno, usted es una mujer muy capaz. ¿Y qué es lo primero? La computadora. ¿La computadora? Sí, enciéndela, Peter. La enciendo. ¿Dónde la enciendo, madame? Debe haber un botón. ¿Un botón? Claro. El botón... El botón generalmente está en el CPU. ¿Aprita el CPU? No hay CPU, madame. El señor Miguel Ignacio debió llevárselo. Claro. Ni tonto que fuera. Ya arreglaré eso con él. Sí. Bueno, ¿y qué más podemos hacer? Cambiar esa persiana. Pintar la oficina color amarillo crepúsculo. Muy acertado, madame. Peter, creo que lo más razonable será llamar a alguien que conozca perfectamente el funcionamiento de esta empresa. Concuerdo con usted, madame. Porque vengan tiempos mejores. Lo tuyo no es fácil. Lo tuyo pasa en un día. Charo no te va a dejar ir, no es ninguna sonza. Y menos a estas alturas de su vida. No hables así de Charo, por favor. Tengo que recuperar mi vida. Por suerte, todavía me queda el negocio con la constructora Goldoni. En cuanto salga me voy para arriba. Es un negocio seguro. Es una buena inversión. Y con las ganancias, pongo mi propia empresa. Bueno. Yo me tengo que ir. Suerte tú que tienes trabajo. No, no voy a la productora. Voy a insistir con Charo. Raúl, por favor, ten un poco de dignidad. Tranquilo, no te preocupes. Ella va a regresar solita. Ella pierde más. Fue mi culpa. Tengo que agachar la cabeza y pedirle perdón. ¿Pedirle perdón? No seas arrastrado. Eso es lo que haría un hombre por la mujer que ama. ¡Qué arrastrado! ¡Qué arrastrado! Ay, qué buena idea de venir a la terraza. Aquí hay más intimidad. No soporto a mi hermana cuando se pone pesada. Ay, qué frío que hace. Ay, con razón estabas tan seco conmigo. Bueno, ahora no tienes que fingir. Claro, todavía no te ha dicho que te quiere. Pero ella me dijo que le guste. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Todo me parece muy raro. ¿Sabes qué, Grace? No se puede contigo. Porque cuando no te dan bola, tú estás sufriendo y sufriendo y sufriendo. Oh, pobre niña. Pero cuando sí te dan bola, no, debe ser un plan biaquiavélico. ¿Por qué no puedes aceptar que Gianfranco es un chico lindo y bueno, ah? ¿Por qué será, pues? Es inútil. Charo no va a salir en años. Estoy perdiendo mi tiempo. ¡Joel! Psst, ven, ven. Necesito que me hagas un favor. Ven. Ven. Todo esto es un caos. Aquí estoy. Señora Francesca, su café. Gracias, Claudia. Eres muy amable. Sí. Dígame, jefe. ¿Para qué soy bueno? Cualquier cosa. Por el trabajo, ¿ah? No, esto no tiene que ver con trabajo. Es un favor personal. Ah, ya. Entonces busques a otra persona que lo ayude. No, espera. Joel, solo tú me puedes ayudar. Necesito que hables con tu mamá. No puedo estar peleado con ella ni un segundo más. Una cara pulcra espectacular. Qué interesante, ¿ah? A ver, cuéntame. Nicolás. ¿Mm? ¿Tú sabes por qué Gianfranco está tan distante con Mía? Es que cuando hablé con Cayetana me dijo que estaba solo y que sería genial que una chica como Mía estuviera con él. No te lo diría porque a mí no me gusta eso de los chismes, monga. Aunque para serte sincero, sí. Gianfranco está interesado en alguien. No me digas. Sí te digo. ¿No me vas a preguntar en quién? ¿La conocemos? Claro que la conocemos. Vive al frente. ¿Y tú que no me querías creer? Y todavía con esa horrorosa, flacuchenta fea. Vámonos, Margarita. No tenemos nada que hacer. ¿Vas a dejar que te lo quite? ¿De qué estás hablando? No es la culpa de Gianfranco. Esa es a Mía que se le está mandando con todo. Margarita, no vayas a hacer una locura. ¡Oye, Coba, con pelos! Deja de meterte con el enamorado de mi amiga. Él no es mi enamorado. Hola, Aris. Hola, Gianfranco. Nosotros ya nos íbamos. ¿Se conoce? Sí. ¿Y por qué esta calavera dice que tú eres su enamorado? Mía, no le hagas caso. Estaba bromeando, Margarita. ¡Gianfranco se muere por mi amiga y tú te la estás metiendo por los palos! ¡Sigan, chicos! Hacen bonita pareja. Vámonos, Gian. Esta gente es un asco. ¡Glase! ¡Ah, Gianfranco! ¡Qué pena me das que cambiese a mi amiga por esa flacuchenta! No, Margarita. Mía y yo solo somos amigos. No es lo que estás pensando. ¡Yo no vi eso! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Ay, señora Francesca. Esto parece ser más difícil de lo que realmente es. Ay, si me animo a tomar las riendas de esta empresa es porque tengo a mi lado una chica tan eficiente como tú, Claudita. Jure no volver a pisar esta empresa, señora. Pero me resultaba imposible no acudir a su llamado. Gracias. Yo sé que juntas saldremos adelante. Vas a ver. Sí. Hay mucho por hacer. Mielin, digo, el anterior gerente general dejó en el caos absoluto esta empresa. Ese fue uno de los motivos de mi renuncia. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Quiere que conteste? Por favor. Constructora de las casas, buenas tardes. Él no se encuentra. No, señor Guerra, no es que no quiera atenderlo. El señor de las casas ya no es más el gerente general de esta empresa. ¿Quién es el señor Guerra? Miel Ignacio, le debo una fortuna. Ah, déjamelo. Está muy alterado. Sé muy bien cómo tratar este tipo de situaciones, Claudita. Un momentito, por favor. ¿Qué tal, señor Guerra? Le habla Francesca Martín en la nueva... Me acabo de enterar de su caso, señor Guerra. Lamento mucho que el anterior gerente... ¡Atrevido! ¿Sabes si Miel Ignacio le debe dinero a más gente, Claudita? Ay, señora Francesca, usted no sabe cómo ha dirigido esta compañía el señor de las casas. Amo a tu madre por sobre todas las cosas. Y si le mentí sobre la enfermedad de mi madre... ¿O sea, la cacatúa no estaba enferma? Por favor. Ah, perdón, pues, ¿no? ¿Qué? O sea, tu vieja la planta la mía y tú le mientes para tapar el desaire? No, pero qué buena vaina, qué hermoso. Pero le mentí a tu mamá para que no se sienta mal, pero empeoré las cosas y ahora no me quiere escuchar, pero si tú le hablas... Bueno, después de lo que acabo de escuchar, me gustaría ayudarlo. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Hablarías con ella? Bueno, dije que me gustaría, no que lo voy a hacer, ¿no? Porque aparte tengo que ir a trabajar a la productora. Tengo que estar ahí metido todo el día, tengo que estar en la isla de edición con Potter y eso todo una vaina. Está bien, puedes llegar tarde, yo te doy permiso. Sí, claro, después se olvida, después me descuentas las horas que no he ido a trabajar. Te prometo que no te descuentas ni un solo centavo. Sí, tal vez me prometiera otra cosita. ¿Otra cosa? Sí, sí, es que usted sabe, ¿no? Que últimamente estoy trabajando con mucho empeño, estoy todo el día en la productora, que joder por aquí, que joder por allá, que joder agarra los cables, que limpia por acá, que el casting, bueno, eso del casting chévere, ¿no? Porque ahí se ven cosas riquichichimas, ¿no? Pero eso no es lo más importante, pues, si tal vez ganara un poquito más. ¿Me estás pidiendo un aumento? Una consideración, ¿no? Una consideración. Usted sabe, estoy todo el día ahí, que por acá, que por allá. Está bien, tienes tu aumento. ¿Y más o menos de cuánto sería ese aumento, para ver así qué tan convincente tengo que ser con la vieja? A ti nadie te ha dado velo en este entierro. Oye, palo de escoba. ¡Ah, no! ¡Qué al revés! ¡A la chica! ¡Bernardo, tranquilas, tranquilas, chicas! Y Anfranco y yo estábamos conversando de lo más tranquilos cuando vino este esqueleto y se puso a gritar. ¿A quién le has dicho esqueleto, tú? Ay, ya lo único que veo sea a ti. ¡Ah, yo te mato! ¡Margarita, basta! Disculpen, chicos, por la interrupción. No queremos molestarlos. Margarita está... ¡Ella te puede calmar! Ella se pone así cuando hay luna llena. Disculpa, Anfranco, no queríamos interrumpirte, de verdad, por favor. ¡Gracias, no me interrumpes! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Margarita! ¡Venga acá! A esta gente no se merece ninguna consideración. Ay, te lo digo yo, Jan, que los conozco mejor que nadie. Mía tiene razón, Anfranco. Esta gente no merece ninguna consideración. ¿Qué se ha creído este espantapájaros de venir a decir que a ti te gusta Grace? ¡Por favor! ¡Ay! ¿Y a este que moja le picó? Si yo fuera tú, iría corriendo detrás de él. Ay, por favor, no soy ninguna arrastrada. ¿Jan? ¡Jan! ¿Ya jugaste tu polla? Sí. ¿Brasil, España? No, ya me aburrí. Hay que hablar de America's Next. No, Argentina. ¡Gracias! Por Messi se me pasó. ¡Jan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, Franco, ¿dónde vas? Tengo cosas que hacer. ¡Calletana! ¡Calletana! No permites que tu hermano salga por esa puerta. ¿Qué? Esto se trata de la chirusa, ¿no? No la llames así, Cayetana. Entonces, el espantapájaros tenía razón. Te gusta Grace. Mía, por favor, ¿cómo se te ocurre que a mi hermano le va a gustar la asquerosa esa? Mía, mía, ven, acompáñame a mi cuarto. Necesito... Sí, estoy interesado en Grace. ¿Qué? Lo dijo. ¿Hay algún problema? No puedo creer lo que estoy escuchando. Yo, una chica linda, con clase, regia y esa toda... Mía, por favor. Tengo que hablar con Grace. Gianfranco, si se te ocurre salir por esa puerta, yo te juro, te juro que la voy a... ¿Qué? ¿Le vas a decirle a mis papás? Sí. Anda, diles, anda, diles, no me interesa, ¿ok? Chau. ¿Le digo? ¿Se volvió loco? ¿Se volvió? Mía, tú eres la única que puede impedir que mi hermano haga una locura. Usa tus encantos, a él le gusta, solo que está un poco confundido, tú sabes, ¿no? Eso de... ¿Bebés? ¡Bebés! Tengo que hablar con ustedes seriamente. ¿Qué? 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 ¿Qué hubo? ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Ah, es que... mi jefe Raúl, bien buena gente. Medio la tarde libre, sí. Bien buena gente mi jefe, nunca había tenido un jefe tan buena gente como Raúl. Preferiría no hablar de tu jefe por ahora. Ah, es que... tú y él están peleados, pues, ¿no? Él... él te mintió. ¿Ya te enteraste? Sí, sí, eso... eso de mentir es bien feo, mamá, a mí no me gusta. Pero, este, algo me tinca que... que lo que hizo Raúl fue una mentirita blanca, ¿no? ¿Mentirita blanca? Sí, mamá, porque... porque existen mentiritas blancas, ¿no? Y mentiras negras, ¿no? Sí, sí. Las negras son esas horribles, esas que no se pueden perdonar, ¿no? A cambio, las blanquitas son... esas que pasan piolas, ve. Ah, pasan piolas. Claro, ve, mamá, ¿no? Son esas así, suaves nomás. Sí, son suavecitas. Y se pueden perdonar, ¿eh? Se pueden perdonar. Tú me entiendes, ¿no? No, no te entiendo, Joel. Una mentira es una mentira, hijo. Y si uno, empezando una relación, va a estar aguantando el engaño por más blanco que se sea, como tú lo dices... No, mamá, mamá, ya, tranquila, tranquila. Yo solamente he venido a hablarte, nomás, tranquila. Ya, ya me voy, ya, ya me voy. Pero yo creo que tú debes perdonar a Platanazo. Raúl te ha mandado a hablar conmigo, ¿verdad? ¡Me pusiste en ridículo! ¿Por qué tenías que decir que Jean Franco era mi enamorado? Ay, perdón, mi amiga. Es que me da rabia que eso horrorosa te quita al chico de tu vida. Es que no es el chico de mi vida, es el hermano de Cayetana. Y debe ser igualito, falso, manipulador. Felizmente me di cuenta desde el comienzo y no me hice ningún tipo de ilusiones con ese Jean Franco. La culpa la tiene mía. Te juro que cuando me la vuelva a crisar, yo le digo... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Y después te voy a decir todo lo que le voy a decir a esas chicas. Voy a ir a abrir la puerta para ver quién es y para que te vayas porque por hoy ya fue suficiente. Cris, tenemos que hablar. Y ahora más que nunca, nena, me vas a atender. Te seguiré. A donde vayas. Y ya no pienses más en lo que pasará. Y sabe que estoy contigo... Vengo a que firmen los papeles del divorcio. Después de todo no fue tan difícil. Creo que esto de ser la gerenta general de la empresa me está empezando a gustar. ¡Si no hay solución! ¡La guerra continúa! ¡Si no hay solución! ¡La guerra continúa! ¡Si no hay solución! ¿Qué cándalo es este? Señora Francesca, afuera están los dirigentes de la obra y el arquitecto Facioli quieren hablar con usted. que encuentras de todo que encuentras de todo.